Muy buenas chavales, estoy preparando el directo de esta noche y deciros que vienen curvas porque Jaime Peñafiel ha hablado del matrimonio de Leticia y Felipe y ha dicho que es un matrimonio destruido por completo habla ya claramente de que el matrimonio podría incluso divorciarse ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? La realidad es que creo que se está desmadrando los calificativos de Peñafiel hacia Leticia son cada vez más duros y encima dice con sorna que a él no le importa la Leticia soltera, que es libre le importa a la Leticia reina, como si tuviese que responder vuelvo a decir, es una reina con sorte, no tiene por qué hablar de su vida privada hoy hemos estado en la calle esta mañana recogiendo el testimonio de los avilesinos según venía la reina para aquí y la gente era unánime su vida privada, su vida privada, ella tiene que responder como reina y ahí nadie puede decir nada esta noche os pondré los audios de Peñafiel que está como haciendo un tour, no sé si para vender su libro o para destruir a la casa real por cierto, ha hablado mucho de Juan Carlos I habla de que su hijo es el responsable de que esté fuera y que va a volver, quiera o no quiera que no le queda otra de que Felipe, Sánchez y Leticia no quieren que esté y estará ¿Vosotros qué pensáis de todo este drama? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse beso enorme de corazón y nos vemos a las 9, chao chao y nos vemos a las 9, chao chao